¿Qué tal corazones? Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Si es la primera vez que ves mi canal, me encantaría que entrara y vieras todas las recetas que tengo. En mi canal encontrarás recetas de todo tipo. Con ingredientes que tenemos en casa haré pan pizza. Es una receta de aprovechamiento fácil y rápida. Se necesita pan en rodaja, puede ser del día anterior. Unos huevos al que se le añade un poco de sal. Batimos muy bien. Las cantidades de los ingredientes no lo digo porque es según el tamaño de la sartén que usemos. Una vez batido, iremos introduciendo la rodaja de pan en el huevo y reservamos. A continuación, en una sartén, se le añade un poco de aceite de oliva. La sartén, si es antiadherente, mejor. Así no se pegará. Iremos poniendo la rodaja de pan hasta cubrir el fondo. Se añade el resto de los huevos batidos. Tapamos y a fuego medio se deja de 5 a 8 minutos. Cuando vemos que los bordes están cuajados, se le da la vuelta. Ahora se pone a fuego bajo en el número 1 o en el número 2. Se le añade queso mozzarella. A mí me gusta antes añadirle un poco de tomate frito, pero como no tenía, no se lo he podido añadir. Jamón york. Atún en conserva. Se puede hacer con ingredientes que tengamos en casa, ya que es una receta de aprovechamiento. Arriba a la derecha, te dejo la receta por si quieres hacerlo. Y un poco de orégano. Tapamos y se deja sobre 10 minutos, a fuego bajo como dije antes. Tenemos que ver que la mozzarella está completamente derretida. Mira que pinta. Cortamos y a degustarlo. Se hace en un momento. Como has visto, es facilísimo. Ideal para cualquier momento. Si es la primera vez que ves mi canal, me gustaría que entrara y vieras todas las recetas que tengo. Si quieres recibir toda la semana más recetas, suscríbete y activa la campana. Suscribirte es completamente gratis. Mira que rico. Te espero en mi próxima videoreceta. ¡Suscríbete y activa la campana!